Era un encuentro pautado con varios temas pendientes de resolución en el ámbito del Ministerio de Economía. Uno relacionado con obras públicas y autorizaciones de endeudamiento en relación a esas obras públicas y en la proximidad del levantamiento de la veda invernal, con lo cual nos parece que son tiempos que no se pueden perder en relación a autorizaciones que están prácticamente finalizadas, que quedan autorizaciones de índole política. Y por otro lado, cuestiones que tenían que ver con lo que se había visto ayer en relación al interconectado eléctrico. Estas obras también se relacionan con el interconectado en otro aspecto, pero que de alguna manera en el Ministerio de Economía lo que hay hoy es una autorización de endeudamiento que hace muchos meses que estamos pidiendo. Teníamos y habíamos traído personalmente a Jefatura de Gabinete el pedido de asistencia económico-financiera que hizo el Intendente de Ushuaia, ya se había hecho la autorización a la Jefatura de Gabinete y correspondía poner en autos al Ministerio de Economía de qué estábamos hablando y otras cuestiones inherentes a la transición que el Ministro de Economía abordó todo el proceso de la transición. Pero una muy buena reunión con el intercambio de información, con la ratificación de los datos ya relevados y aprobados por el Estado Nacional Argentino, que tiene que ver con la gestión cotidiana. Bueno, como lo dijo la Gobernadora, en principio se trabajaron sobre tres ejes. Uno tiene que ver con los pedidos de endeudamiento que estaban pendientes en el Ministerio de Economía, que tienen que ver con tres obras en particular, una que está desde el mes de marzo esperando, digamos, la autorización política del Ministerio, que tiene que ver con las obras de saneamiento de Ushuaia, con fondos del FIR. Y por otro lado, hay dos nuevos endeudamientos que se van a solicitar próximamente al Ministerio y, bueno, se puso al Viceministro al tanto de esta situación. Uno tiene que ver con el Poder Judicial. El Poder Judicial está gestionando fondos para su edificio, para el edificio propio. Y por otro lado, un pedido de endeudamiento que tiene que ver también para la Municipalidad de Ushuaia para concluir algunas obras de pavimentación. Nosotros consideramos uno de los puntos más importantes que tiene que ver, en materia económica hoy que vive la provincia, que tiene que ver con el IPAUS, con el déficit del Instituto y se dejó también documentación que da cuenta de esto y las proyecciones con miras al cierre del ejercicio, por supuesto, no solo del IPAUS sino de todas las finanzas de la provincia. Por otro lado, también se informó, digamos, al Viceministro del pedido de fondos que realizó el Intendente Ciurano, que, bueno, si bien ya se canalizó a través de la vía política que es el jefe de Gabinete de Ministros, por supuesto, también se puso en conocimiento al Viceministro del pedido de fondos para lo que tiene que ver con el saneamiento y la situación que está viviendo, digamos, la ciudad de Ushuaia en materia climatológica.